Mira estos estudios que te pongo en pantalla. Todos ellos han demostrado que tener niveles deficientes de vitamina D te ponen en mayor riesgo de... Se estima que más de mil millones de personas alrededor del mundo tienen una deficiencia de vitamina D. Es sumamente alto. Y según este estudio que hicieron en el 2011 en Estados Unidos, 41% de la población adulta tiene deficiencia. Pero cuando vamos a una población hispana, esta sube a un 70%. Y cuando vamos a una población afroamericana, sube a un 80%. ¿Por qué pasa esto? Porque hay ciertos factores que agravan una posible deficiencia de vitamina D. Uno de ellos es el color de la piel. Cuanto más oscura es tu piel, necesitas tener más contacto con el sol para que del colesterol con los rayos UV se produzca, se metabolice la vitamina D. Por eso es que la población hispana y la población afroamericana necesitan o tienen una deficiencia mayor de vitamina D. Otro factor que influye es tener más de 40 años. Si tienes más de 40 años, es más probable que tengas una deficiencia de vitamina D si estás en tus 30 o en tus 20 o menos. Un tercer factor es tener sobrepeso u obesidad. Cuando tienes más grasa corporal, necesitas más vitamina D. Otro factor es vivir lejos del Ecuador, pero si vives en Ecuador, eso no te garantiza nada. Yo vivo en el Ecuador, es más, en una de las ciudades más soleadas que hay en el mundo. Y aún así en algún momento tuve niveles, no deficientes, pero sí subóptimos de esta vitamina. ¿Y por qué pasaba eso? Porque estaba siempre en interiores. Y también hay personas que salen todo el tiempo con bloqueador solar y aunque los dermatólogos lo recomienden, ellos hacen esta recomendación basándose en su conocimiento de la piel, pero no en el conocimiento de la vitamina D, el cual lo estás recibiendo ahora. En este video voy a enseñarte cuáles son los principales síntomas y señales, pero sobre todo uno que siempre está presente cuando hay una deficiencia de vitamina D. Para que de esa manera, si tienes una falta de esta importantísima vitamina, puedas hacerte un examen de sangre, salir de dudas y tomar los pasos necesarios para corregir el problema. Y lo único que te pido a cambio, ya sabes, es que nos ayudes con tu like y que actives en este momento todas las notificaciones. La fatiga y el cansancio puede verse de diferentes motivos, pero un nivel bajo de vitamina D definitivamente es uno de ellos. En estos dos estudios que te pongo en pantalla, se ha demostrado que tener niveles bajos de esta vitamina no solamente va a afectar a tu energía, sino que va a afectar a tu calidad de vida en general. Por ejemplo, en uno de los casos, se descubrió que una mujer que se quejaba de fatiga crónica, esto quiere decir que tenía fatiga constantemente, y también tenía dolores de cabeza, presentaba niveles de vitamina D en sangre de solo 5.9 nanogramos por mililitro. Eso es sumamente bajo. Cualquier cosa que esté menos de 20 ya se considera eficiente. Pero realmente lo que quieres es tener niveles entre 40 a 80 nanogramos por mililitro, que son los niveles óptimos. Tener niveles sobre 100 nanogramos por mililitro, en cambio ya se vuelve tóxico. Quieres estar en este rango de 40 a 80. Ella tenía 5.9 y presentaba esta fatiga crónica. ¿Cómo solucionó la mujer este problema? Con una suplementación de 50.000 unidades internacionales tomada de manera semanal, y con esto logró subir sus niveles a 39 nanogramos por mililitro, lo que resolvió totalmente sus síntomas. 50.000 UI o 50.000 unidades internacionales es sumamente alto, por eso lo administraban de manera semanal. Yo personalmente prefiero tener una dosis de 5.000 unidades internacionales al día, que las obtengo de mi suplemento Metabolism Booster, link en la descripción, y de esa forma logro mantener niveles óptimos de vitamina D. Este otro estudio encontró que no hace falta que tengas niveles tan bajos como el de 5.9 para presentar estos síntomas de cansancio. Por ejemplo, estas mujeres tenían niveles entre 20 a 29 nanogramos por mililitro, e igual sentían cansancio y fatiga en comparación con las mujeres que tenían niveles de más de 30. Entonces recuerda que si tu examen de sangre, si lo haces, aunque te salga, que tienes más de 20, entre 20 a 29, y eso se supone que no es deficiencia, no estás dentro de los rangos óptimos de 40 a 80. Otro síntoma es dolor de huesos y espalda. Buenos niveles de vitamina D ayudan a mantener la salud de tu sistema óseo, y esto lo hace de varias maneras, pero la principal es que mejora la absorción del calcio. Y también te pongo este estudio en pantalla, en el que hicieron un estudio con 9.000 mujeres mayores, y se encontró una asociación directa con bajos niveles de vitamina D y dolores crónicos de espalda. Bajos niveles de vitamina D también están asociados con síntomas de depresión o con un estado de ánimo deprimido. Si tienes alguna herida o lesión y esto está demorándose en sanar, podría ser una señal que te está faltando vitamina D. Necesitas vitamina D para la producción de nueva piel, y también necesitas vitamina D para ayudar a la inflamación. En el video anterior también mencionamos cómo se aplica la vitamina D de forma tópica a través de cremas para reducir la inflamación. Que se te va a ayudar a cerrar los poros y a tener mayor elasticidad en la piel. Luego del tónico viene siempre la crema hidratante. La crema hidratante es la que te va a prevenir las arrugas. Voy a hacer dos. Voy a comenzar con dos. Sí, es necesario que siempre comencemos. ¿Por qué? Porque nuestra piel al proceso de envejecimiento, que es netamente externo, y obviamente interno lo cuidamos con la alimentación. Pero los factores externos tenemos que prevenirlos. Nuestros poros están expuestos al sol y expuestos al calor, al viento y a todos los factores climáticos que tenemos. Entonces estos poros se van ensuciando, o sea, se van llenando de polvo. Cuando no los limpiamos, se obstruyen, empiezan a tener resequedad en la piel, falta de brillo, vemos caras como pacas. La base de nuestra mascarilla va a ser leche de almendras. Vamos a utilizar aproximadamente medio vaso. Aquí importa si es con azúcar o sin azúcar. Y en este caso, cuando la consumes, también ayuda a controlar mejor la inflamación y ayudar a la sanación de heridas. Un problema bastante común que nosotros notamos en nuestras asesorías, especialmente con mujeres pasadas de los 30 años, es que empiezan a tener caída de cabello e inmediatamente asocian esta caída de cabello con una falta de biotina, porque esa es la información general. Pero lo cierto es que la caída de cabello puede estar asociada con problemas de estrógeno, con problemas de tiroides, pero también con una deficiencia de vitamina D. Y si es que efectivamente probaste con biotina y te está funcionando excelente, pero si no te está funcionando, la falta de vitamina D puede ser uno de los motivos por los que se te sigue cayendo el cabello. Otra señal bastante común es dolor muscular, pero sin motivo aparente. Si fuiste al gimnasio y te olvidaron los músculos al día siguiente, no cuenta, pero si estás haciendo tus tareas normales y tienes dolor muscular, sí podría deberse una deficiencia. Y finalmente, la principal señal de que podrías tener una deficiencia de vitamina D es enfermarte o tener infecciones frecuentemente. Una de las funciones más importantes de la vitamina D es ayudar a que tu sistema inmunológico se mantenga fuerte para ayudar a pelear contra virus y bacterias que causan enfermedades. Mira estos estudios que te pongo en pantalla. Todos ellos han demostrado que tener niveles deficientes de vitamina D te ponen en mayor riesgo de enfermarte de gripe, de bronquitis, básicamente enfermedades respiratorias. Y en cambio, estos otros estudios que te pongo en pantalla demuestran que una suplementación con 4.000 unidades internacionales o más de vitamina D reducen la posibilidad de enfermarte de tener estas infecciones respiratorias. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video. Si realmente quieres salir de dudas si es que tienes o no una deficiencia de vitamina D, te dejo un link de afiliado aquí en la descripción donde puedes ordenar un examen de sangre de manera online. Simplemente mandas tu muestra, te llegan los resultados por una aplicación y así sales de dudas. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para obtener la vitamina D en un suplemento, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.